Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a Little Nightmares. ¡Vamos allá! Estoy en un barco. No, el barco es lo de la derecha, o son dos barcos. No, el barco es lo de la derecha, esto será un muelle. No, el barco es lo de la derecha. No, el barco es lo de la derecha. ¡Uf, uf! ¡Plutana, qué bonito! No, el barco es lo de la derecha. No, por aquí no hay nada. Ahora. No, el barco es lo de la derecha, esto es un barco. El barco es un barco. ¿Qué? Toma. Pa' dentro. Ya va a haber hand. ¡No! Me como otra vez A correr No Vale, tengo que subir por los platos Osea, no tenes bastante comida ahí en la mesa Abrazamos al gnomo, necesitamos la linterna Pero creo que por aquí no hay salida Solo es un escondite A ver si fuese por aquí A ver, te voy a pasar por aquí, ¿no? Pues claro que sí, hombre Qué fácil Yo creo que hay que esperar a que haga el movimiento con la mano Y en cuanto lo haga, aprovechar para pasar Uf, 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 uf Uf Así no sé ni cómo he pasado Vale, vale, vale No me lo puedo creer Es una cerdaco comido ahí a saco No, no, no No, 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 no Déjame, déjame Uf A ver, a lo mejor que era por aquí No Hay que engancharse allí Ahora A ver, ¿y ahora por dónde? Letme A ver A ver A ver Vale. Vale. Ahora se está bien. Y tanto. Venga, a ver. Aquí no me puedo poner. ¡Corre, corre, corre! Hostia, qué cabrón. ¡Escurridiza! ¡Echo esto un logro! ¡Ahí viene donde hay una muñeca! ¡Whaaaat! ¡Uff! ¡Me ha pillado! ¿Verdad? Caco en la... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí me pilla! ¡Tendré que correr más rápido! ¡Qué intentado! Veo ahí la muñeca y me pone nervioso, si no puedo cogerla. A ver, me voy a meter aquí. ¡Vamos! 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 Vale, ¿ahora? Aquí nada Este está a meter el bate No Porque los tira al espejo Que hay algo en el espejo Por eso he lanzado los rollos de papel al espejo Indeed Vale Pasa Cara mierda esta que A ver Ah no vale El ascenso está abierto Vale Vale ¡Totana! ¡Me han pillado! No esperaba, no esperaba que fuese hacia abajo. ¡Corre! ¡Es que corres más que yo! ¡Ven! ¡Ahora para abajo! ¡Dios, me has pedido! ¡A los huevos me puedo subir ahí, pero no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Que se ha dado con la puerta! ¡Corre, corre hasta el final! ¡Vamos! ¡No ha caído! Vale, ahora, por aquí, quieto. Ya estamos. Otra vez con hambre. Gnomo, corre. Si, dame, dame a esa chicha. ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabe que voy a Gnomo? Estaba el pobretico ahí. Toda la salchicha. Pobretico Gnomo. Empiezo a temerme lo peor, ¿sabe? Todo ese hambre así... Y ya no miras lo que come y lo que no. A ver, para acá, ¿hay algo? ¿Ah? Siempre hay que mirar todos los rincones. Vale, pues supongo que coger una lata de estas, por ejemplo. Me quedo corto. Cuando el hambre aprieta... Zona de huéspedes. A ver, esto ya lo hemos terminado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego, amigos. Adios. Adios.